Es el alumno de Matías Ciclo, él viene de Pocimac, el doctor en la ingeniería quinta y bueno, trabaja en la medicina, viendo un poco las oportunidades de la medicina personalizada en el sector. Así que, bueno, bien. Buenos días. En esta comunicación que les quería mostrar hoy, básicamente voy a contarles un poco sobre mi historia académica, las distintas etapas que estoy pasando a lo largo de mi carrera, y las titulé desde pintura hasta nanomedicina como un viaje científico de toda la vida. Yo soy ingeniero químico, pero inicialmente mis planes eran ser médico. Tenía la idea de estudiar medicina porque me gustaba ayudar a la gente, tratar de salvar vidas, y eso fue básicamente en ese momento lo que pensaba ya en los últimos años del bioarquicerato. Sin embargo, en una charla como esta, en el último año del bioarquicerato, recibí la visita de ingenieros químicos de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina y me convencieron de que tenía que ser ingeniero químico. Y así fue, y a lo largo de mi carrera aprendí a diseñar reactores químicos, a organizar procesos de industria química, ya sea de diferentes áreas como la industria de los alimentos, la electroquímica, etc. Y ya hacia el final de mi carrera como ingeniero químico, en el último año también recibí la visita de un doctor en ingeniería química, que estaba buscando estudiantes para realizar un doctorado en el área de polímeros plásticos, como muchos de nosotros lo conocemos. La verdad es que la temática me gustó mucho y fue así que decidí comenzar mi doctorado en ingeniería química y durante esta etapa de doctorado mi trabajo se centró en el desarrollo de pinturas de base acuosa, con la idea de reemplazar componentes de estas pinturas que son derivados del petróleo y tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente, por componentes bio-basados, naturales, o sea, recursos renovables, como en mi caso fue una proteína derivada de la leche, que es la caseína. Entonces fue la idea de producir pinturas más ecológicas que tengan menos impacto sobre el medio ambiente. Una vez que terminé mi doctorado, continué mis estudios y comencé un postdoctorado en un área completamente nueva, que es el área de materiales biomédicos. Me gustaba particularmente este tema porque estaba en un momento relacionado con la medicina y fue así que durante esta etapa desarrollé diferentes materiales para uso biomédico, como por ejemplo películas poliméricas para proteger fármacos que puedan resistir el ambiente gástrico y el fármaco no se degrade en el estómago cuando uno lo infiere de manera de lograr y además, tal vez el tema que más me interesó fue el desarrollo de materiales poliméricos, nanopartículas, que son materiales muy muy pequeñitos, del orden de 10 a lo menos 9 metros, y estos materiales podían encargar fármacos oncológicos para el tratamiento contra el cáncer y la idea era dirigir estas nanopartículas hacia el tumor y que la droga o el fármaco se libere específicamente en ese sitio y de esa manera reducir los efectos colaterales o adversos que tendría el fármaco hacia las células sanas, básicamente. Y por último, en esta etapa también desarrollé materiales que se llaman hidrogenes, que son polímeros entrecruzados con una capacidad de retener una gran cantidad de agua y tienen diferentes aplicaciones, pero tal vez una de las más conocidas es en apósitos para heridas, en estilitas que ustedes seguramente conocen. Y a partir del año pasado comencé otra etapa de pós-doterada aquí en San Sebastián en un tema que trata de abordar una enfermedad que se llama alopecia aliata, que es una enfermedad autoinmune, es decir que el mismo organismo ataca nuestras células y produce una inflamación y consecuentemente una caída, una inflamación en el fóliculo capilar y la caída del cabello, y está caracterizada por una caída localizada en forma de partes en el cuero cabello. Una enfermedad bastante común, afecta a casi 150 millones de personas en el mundo, de hecho, no sé si se acuerdan del incidente que hubo en los Oscars con Will Smith, la esposa de Will Smith sufre de esta enfermedad, de alopecia aliata, y hasta el momento solo se puede manejar con corticoides, que son fármacos muy potentes, de lo que hacen es suprimir el sistema inmunológico, porque como les comenté, es nuestro propio organismo que ataca a la célula del fóliculo capilar. Y estos fármacos muy potentes tienen daños, efectos muy adversos sobre el organismo. Afortunadamente, hace muy poquito se ha descubierto una familia nueva de fármacos, que se llaman individuos de llano-finasa. Estas llano-finasa son unas enzimas que se encuentran en el fóliculo capilar y intervienen en este ciclo inflamatorio que dispara la caída del cabello. Entonces, se ha descubierto que estos fármacos pueden inhibir esta enzima y al inhibirlas se promueve el crecimiento capilar una vez más. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es encapsular estos fármacos en nanopartículas otra vez, que puedan viajar por el fóliculo capilar y depositarse en el bulbo capilar y liberar ahí el fármaco inhibidor de esta enzima. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.